A todas las personas se le está haciendo el llamado de parte de las autoridades... Veo yo que esto es un acontecimiento importante para nosotros los indígenas. Vemos que hay alguien que sí nos toman en cuenta, que existimos. Y no pasa eso con los políticos, los políticos no más nos utilizan el día de la votación. Si a la gente finalmente no le interesa quién está detrás del paso montaña, es que ha entendido lo fundamental. Hubo un personaje que se llamó el sucumante Marcos, que fue el pretexto para que ocurriera esto. A veces es un mal pretexto. La mayoría de las veces diría yo, un mal pretexto. Pero a veces es un buen pretexto. Ha sabido escuchar, escucharnos, pero lo más importante ha sabido obedecer. Esa es parte de las cuestiones políticas, culturales, históricas de los pueblos indígenas. La parte colectiva, los consensos colectivos, los acuerdos. Y el mandato se da por consenso, pues, y se obedecen, pues. Sí buscamos nuestros referentes en la cultura revolucionaria, pero perdimos. Entonces, finalmente hubo una disputa ahí entre lo que nosotros pensábamos que debía ser el movimiento y lo que las comunidades dijeron, esto es el movimiento, ¿no? Entonces, finalmente se imponen las comunidades. Y a la hora de decir imponerse, quiere decir que finalmente hay un híbrido. No es propiamente un discurso puramente indígena, pero tampoco es un discurso propiamente revolucionario urbano. Nuestra consigna era todo para nosotros, nada para los demás. Y bromeábamos con esto de que los compañeros que ahora son comandantes, como no entendían bien Castilla, tradujeron mal. Entonces preguntaron, bueno, ¿qué dijo? Para todos, todo, nada para nosotros. Y dije, no, todo para nosotros, nada para los demás. Ah, sí, para todos, todo, nada para nosotros. Y así quedó, finalmente. Entonces yo me enojé y dije, no, ya me voy de aquí, ¿dónde está la salida? Y Durito me respondió, no hay salida. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces, ¿qué hago? Y me respondió, quédate y aprende. Que eso fue finalmente lo que pasó con nosotros. Nos quedamos y aprendimos. Desde el momento en que salieron, empezaron a recoger propuestas. ¿Para qué? Para mejor vivir, pues, de todos los mexicanos. ¿Es dónde? ¿Por ahí en la ciudad? Por ahí. Que todos los indígenas tengan los mismos derechos que tenemos todos. Que no se les haga menos. Y que ellos también tengan voz y voto. Tanto los indígenas como las indígenas. Porque a una mujer indígena la hacen a un lado, la hacen menos también. ¿Por qué? Porque es mujer y porque es indígena. Este camino que hicimos es un camino muy otro, decimos nosotros, porque no es un camino solo por el que tú caminas, sino que el camino te camina a ti mismo. Hasta que llega el punto de que una comunidad pueda decir, yo marché a los zapatistas. Para nosotros, como zapatistas, el caminante no es tan determinante, pues. Finalmente el caminante deja de serlo en el momento que se detiene, el momento en que llega a un lado y el camino siempre va a ser camino. Puestos a escoger, nosotros escogimos el camino. O sea, no parar. Estoy arruinando el título de la película. La memoria histórica del pueblo Purépecha, pues parte de que en algún momento de su existencia, de su larga vida, de muchos siglos, fue guiado por un sacerdote, Ireta Catam. Ireta Catam significa que tenía que ir poblando de lugar en lugar. Formaban una comunidad y tenían que seguir caminando para formar otra comunidad. Y tenían que seguir caminando hasta encontrar un lugar donde finalmente podrían establecerse. Pero el camino, pues, no ha terminado. ¡Suscríbete al canal! Al estar participando en nosotros en ese evento, es una forma de decir, no se sientan pues solos, estamos con ustedes. A lo mejor algún día podemos celebrarlo. Compañeros, pedimos que se mantengan en su lugar. Compañeros, pedimos que se mantengan en su lugar. En esos momentos hacen arriba los compañeros indígenas zapatistas, los comandantes zapatistas, los que nos están enseñando el camino, los que están enalteciendo el orgullo de los pueblos indios de nuestro país. Compañeros, pedimos que se mantengan en su lugar. Una gran emoción, un nudo en la garganta. Tocando en ese evento tan especial para nosotros, sentí yo que un evento de esa naturaleza se presentó una sola vez. Creo que el caminar no termina allí y no va a terminar aquí, sino vamos a tener que seguir de la mano con otros hermanos de otros pueblos del mundo. Y vamos a compartir con ellos todo lo que vaya a derivar de este largo esfuerzo, de este largo caminar. A mí me gustaría que esta marcha no haya sido en vano para muchos indígenas, porque es un sacrificio el que ellos vienen a hacer y que este sacrificio valga la pena. Por mi voz habla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena. Y así fue que nos dijeron nuestros más antiguos principales. Es la hora de la palabra. Guarda entonces el machete. Sigue afilando la esperanza. Hecho esto, prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. No te angustie lo que mucho dice el que mucho habla. Es ruido no más, música desentonada. Camina, camina y habla. Toma ya nuestro rostro. De la tierra toma el color y la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Los alumnos de la escuela primaria de esta comunidad indígena prepararon para todos los visitantes esta obra titulada Caminantes. Queridos caminantes, hermanos y hermanas, su caminante Marcos sabemos del camino que emprendieron. Es una marcha que tiene vuelta, que tiene regreso.